De los demitas pisteables y saca las casas humildes, dice ¡Vásale, compa, llave! Con una morrita a un lado y en una troca perrona Entregando yo trabajo cerveza, tequila y coca Pa' que no se acabe el party Mándele una de estas compas Y en quince minutos llego con la cheve Si no trae dinero, compa, aquí le enfiamos Traigo morras en mi troca hasta cigarros Traigo todo pa' que sigan cotorreando Traigo morras en mi troca hasta cigarro Traigo todo pa' que sigan cotorreando Soy el aguaje activado Más rápido y eficiente Pa' que estés en mi estado Marqueme y llego en caliente Soy más rápido que un rayo Y estoy pa' toda mi gente Y en quince minutos llego con la cheve Si no trae dinero, compa, aquí le enfiamos Traigo morras en mi troca hasta cigarro Traigo todo pa' que sigan cotorreando Traigo morras en mi troca hasta cigarros Si no trae dinero, compa, aquí le enfiamos Siempre me la llevo hundiado Siempre me la llevo hundiado Para nunca andar cansado Y llegarle sin caliente Con todito mi mandado pa' que sigan cotorreando Marqué el aguaje activado Y en quince minutos llego con la cheve Si no trae dinero, compa, aquí le enfiamos Traigo morras en mi troca hasta cigarros Traigo todo pa' que sigan cotorreando Traigo morras en mi troca hasta cigarro Si no trae dinero, compa, aquí le enfiamos Si no trae dinero, compa, aquí le enfiamos ¡Gracias!